Hola a todos, les saluda a su amigo Carlos, espero que estés muy bien al momento que veas este video. Hoy te traigo un set de imágenes de un recorrido acá en el malecón del Puerto de la Libertad, ya que nos enteramos que su parque de diversiones está casi terminado y como no tenemos ninguna referencia, decidimos venir a ver de primera mano cómo se encuentra este lugar y traerte unas imágenes a ti, para que cuando esté listo ya te animes a visitar el parque de diversiones acá en el malecón del Puerto de la Libertad. Cinco espectaculares atracciones se están ensamblando en el parque de diversiones. El rollercoaster, la noria, el barco, el salto de la rana y el carrusel están casi listos para recibirnos en esta temporada de Semana Santa. Y dime si no te llama la atención encontrarte en estas hermosas terrazas hechas específicamente para el nuevo malecón o visitar uno de los nuevos restaurantes que están al mejor estilo de Cancún, pero eso sí, con la vista hoy al hermoso Mar Pacífico, acá en las costas salvadoreñas del Muelle del Puerto de la Libertad. Y la nostalgia del lugar que no se pierda, el viejo muelle con sus más de 220 metros sigue en pie, recibiendo a turistas locales y extranjeros que vienen a apreciar cómo se está construyendo el nuevo muelle con ayuda del gobierno de China. Si tú eres uno de ellos que tiene curiosidad, puedes venir al mercado del mar y apreciar cómo se ensamblan sus piezas y cómo la tecnología china está ayudando a apoyar al Salvador. Y todo esto claro acompañado de un rico platillo preparado por manos 100% salvadoreñas. Espero que el video te haya gustado, lo compartas y le des like, que te haya traído buenos recuerdos o que te dé una nueva expectativa para venir a conocer este lugar acá en el Departamento de la Libertad. Venga a disfrutar de su música, de su rico clima, tomarte una buena foto y compartirla en tus redes sociales de lo bello y hermoso.